Buenos días a todos los compañeros medios de comunicación presentes en esta rueda de prensa. Hoy estamos concentrando acá en la Plaza del Rectorado, en donde conjuntamente con grupos estudiantiles vamos a hacer recorridos por la Facultad de Independencia, donde nuestra delegatura tiene concentrados trabajadores para salir a la protesta en la Puerta de Tamanaco, hacia la inmediación en el mediodía. Queremos informarles que esta pelea que están dando los gremios universitarios y los trabajadores tiene como objetivo impedir que se apliquen medidas anticonstitucionales como son la derogatoria de los contratos colectivos, ya que estos contratos colectivos son elementos de mero derecho constitucional que hoy vienen siendo violentados por la aplicación indebida de parte del Gobierno Nacional. Es evidentemente un conflicto gremial. Nosotros le llamamos la atención al Presidente de la República en función de que rectifique las medidas que está tomando con respecto a los trabajadores, al Ministerio del Trabajo, que rectifiquen estas medidas, en el sentido de que están jugando con candela. Hoy los trabajadores estamos unificados en un proceso de unificación. Todos los trabajadores de la Administración Pública y Privada, todos aquellos que viven de las fuerzas de trabajo, consideramos que es importante que se respete la Constitución, la Ley del Trabajo y se respeten las contrataciones colectivas que nos vienen violentando. Las próximas semanas, el Consejo Comité de Conflicto Universitario, integrado por los profesores universitarios, los obreros universitarios y los trabajadores administrativos y los profesionales, hemos definido la siguiente agenda. El lunes, el miércoles y el viernes vamos a estar en paralización total. Es decir, lunes paro, el martes vamos a una concentración, un plantón, en el Ministerio de Planificación, allí donde está Ricardo Velente, pues a decirle a esos tecnócratas, burócratas, que nosotros estamos rechazando las medidas que están tomando con respecto al pueblo trabajador. El miércoles paro de 24 horas nuevamente y viernes paro de 24 horas. El jueves estaremos en la calle nuevamente en movilización. Eso implica que una semana bien ceñida, bien de conflicto, bien peleada, los trabajadores vamos a estar generando nuestra responsabilidad por los canales democráticos y que nos da la Constitución, generando las acciones de lucha.